Después de una fuerte oposición, el Congreso aprueba la continuidad de la polémica ley de espionaje. ¿En qué consiste? ¿Y por qué generó el rechazo del expresidente Donald Trump? Iniciamos con lo siguiente. Después de varias rondas de votación, la Cámara Baja reautorizó el uso de una herramienta de espionaje del gobierno que ha recibido una dura oposición por parte del presidente Donald Trump. Alfredo Miranda desde Washington D.C. nos explica de qué se trata. La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para reautorizar y proporcionar reformas radicales de una herramienta clave de espionaje del gobierno de Estados Unidos con pequeñas modificaciones sobre cómo el FBI utiliza este programa de importancia crucial para buscar datos de los estadounidenses. Es crucial para identificar a terroristas en nuestro país que trabajan con o estén inspirados en organizaciones terroristas extranjeras que públicamente han hecho llamados para atacar a nuestro país. La Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de 1978, FISA por su sigla en inglés, es una herramienta federal que establece procedimientos para espionaje y recopilación de inteligencia extranjera en suelo nacional. La sección 702 permite la recopilación de inteligencia electrónica contra personas no estadounidenses en el extranjero sin autorización judicial, lo que para muchos representa una afrenta del gobierno a los derechos civiles. Prisma y Pegasus son los programas de espionaje que maneja la Agencia de Seguridad Nacional NSA y que funcionan bajo esta ley. Programas que se mantenían en secreto hasta que fuera denunciada por Edward Snowden el 2014 y que provocará la ira nacional. La ley debía expirar el 19 de abril y el proceso de extensión se vio entorpecido en la Cámara Baja por la intervención de Donald Trump, quien en un mensaje en Truth Social dijo, Eliminen Faisa. Fue utilizado ilegalmente contra mí y muchos otros. Espiaron mi campaña. Tras su aprobación, limitando su vigencia de 5 a 2 años, la ley pasa al Senado. El expresidente continuó mostrando su desdén contra Faisa. Espiaron a mi campaña, lo saben, e hicieron muchas cosas malas. No soy fanático de Faisa, pero les dije a todos, hagan lo que quieran. Y pusieron muchos pesos y contrapesos y creo que lo bajaron a 2 años. Eso se vencerá en la primera parte de mi administración. Para la esfera política, era imperiosa la necesidad de aprobar la extensión de Faisa. Desde el ángulo ciudadano, está claro que los estadounidenses renuncian a los derechos civiles a cambio de seguridad. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV.